En Andalucía se han cerrado 250 camas de atención solo en la provincia de Córdoba. El Servicio Andaluz de Salud perdió el año pasado más de 1.000 enfermeros e enfermeras y 600 médicos por las condiciones precarias de trabajo y las malas condiciones salariales. En sumar, nos preocupa fundamentalmente esta situación, especialmente la situación del hospital de Montilla, la falta de inversión, una realidad que realmente es sumamente preocupante. Una voluntad de cierre de servicios que principalmente se concreta en la negativa de la Junta de Andalucía es reconocer el servicio de la UCI en estos momentos con una ratio de cama por habitante que ahora mismo es la más baja de toda Andalucía. Por eso hemos propuesto una ley que ha presentado Yolanda Díaz para acabar con las listas de espera. Solamente en la provincia de Córdoba en estos momentos hay 58.000 personas en listas de espera, de las cuales 14.000 requieren una intervención quirúrgica y la mayoría llevan más de seis meses esperando. Cuando sumar gobierne acabará con esta situación, además de ampliar el catálogo de atenciones sanitarias a los servicios de salud bucodental, fisioterapia, óptica y también un gran impulso a la atención en salud mental. La política que está haciendo el Partido Popular es acabar con la sanidad pública. Cada día el desvío es mayor a la sanidad privada. El año pasado ha sido un millón de atenciones las que la Junta de Andalucía ha derivado sacándolas de la sanidad pública a la sanidad privada. Creo que todo el mundo a la hora de votar tiene que tener en cuenta que el servicio sanitario que se cierra en la sanidad pública nunca más se vuelve a abrir. Las personas tienen un serio problema. Si vivimos en un país con un sistema basado en la sanidad privada no podrán pagarse muchas de las atenciones y las personas empezarán a fallecer, a morir, a tener serios problemas por no recibir la correspondiente atención por parte de la administración pública. Por eso esperamos que también pensando en la salud de todos y de todas, en el futuro de estas tierras cordobesas, el próximo 23 de julio, se vote por sumar pensando en sacar adelante esta ley de reducción de las listas de espera en sanidad.